Nuestro objetivo, reactivar la economía para lograr una Guipúzcoa más fuerte y con menor desigualdad. Para ello pusimos en marcha el Plan de Reactivación Económica dotado con 200 millones. Ya hemos invertido cinco de ellos para reforzar nuestro primer sector y modernizar los servicios en el medio rural. Oraín Economía. Oraín Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa.